Buenas tardes, mis preciosuras, bueno, buenas tardes no, buenas noches ya, porque son las 9 y nos ha llegado un pedido de SIM, vale, pues yo lo voy a grabar porque ya mañana no voy a tener tiempo porque mañana me tengo que ir a hacer la prueba del PCR y el viernes tengo trabajo también y me tengo que ir a poner la vacuna y entonces no creo yo que tenga muchas ganas, entonces digo ahora que tengo un huequito y llevo mucho tiempo sin grabar, os voy a grabar, vale, en mi nueva habitación pasa que querría que hubiera sido más tarde para que las nocecitas se vieran de atrás, porque tengo nocecitas pero bueno, ha sido todo un poco improvisado, digo, pero ahora que tengo un huequito, os lo grabo ya para que lo tengáis hice un pedido en SIM, vale, bueno, lo hizo mi hija y yo añadí cositas y me han llegado hoy lo que pasa que tiene que llegar alguna cosita más, que todavía hay un paquete que está en Madrid y tiene todavía que llegar pero bueno, digo, la gran mayoría me ha llegado hoy, entonces os voy a dar sin la vida mirad, me pedí esos cojines que los quería para mi dormitorio en gris, mirad, qué bonitos mirad, qué bonitos, me costaron caros, estos fueron caros, mirad uy, salen plumas, mirad, las plumas en gris bueno, esta es la funda, esto es como si fuera terciopelo, si veis, es como si fuera terciopelo y las plumas así, son preciosos preciosos, preciosos, mirad, ahora, a ver, no se aprecian tanto pero cuando estén puestos yo los enseñaré estos me costaron, me parece que fue alrededor de 6 euros cada uno porque me parece que no hubo muchas ofertas y fueron 6 euros compré dos, vale, porque yo los quería, son todos con plumas, eh bueno, pues esto yo creo que fueron 6 euros cada uno y de este tengo, este también, no lo voy a sacar porque es el mismo, son dos iguales voy a pegar un momento, vale, aquí luego me pedí estos coleteros, mirad qué chulos que venía, esos fueron muy baratitos mirad, me pedí este mirad de estos que se llevan ahora tanto que son de Animal Brink y mirad, son súper chulos pedí este pedí este que es en raso así de este color ¿ves? muy bonito y este que es de leopardo esto me costó muy baratito no sé cuánto, pero no digo ni a los 12 euros un euro y poco y mirad qué chulos los tres mirad qué chulo estos tres, me encantaron y va ya de cara a lo mejor también al invierno que llevamos más tonos marrones más beige y todo esto, pues mirad qué bonitos que son vale, esto sería otra cosa luego me cogí estas gomitas de aquí que me costaron también súper baratas viene una, dos, tres, cuatro, cinco y seis viene una en blanco ¿veis cómo son? mirad son de estas así vale lo que pasa es que esto viene abierto o viene roto ah, no viene cosido pero bueno, que eso se le puede meter una puntadita y se pone, mirad, viene este en topitos blancos y negros bueno es blanco y topitos negros ¿vale? luego viene este en azulito luego viene este en color como un rosa chicle un rosa, no un rosa chicle no, un rosa bueno, como un marroncito un rosita marroncito este que es en un color crudo mirad qué bonito que es también este en azul marino y este en negro o sea que tenemos todos los colores tenemos todos los colores están muy chulos los vi, me gustó y me había pedido unos parecidos a estos en transparente así, bien parecido muy chulos muy chulos, muy chulos la verdad que me ha gustado muy compradicil me gusta mucho bueno, porque hay cositas que la verdad que merecen bastante la pena y que son muy baratitas siempre encuentras ofertas encuentras muchas cositas y a mí, ya sabes me encanta me encanta vale, me pedí dos gomitas de estas para los moños cuando te haces un moño mirad pero aunque yo pensé que las bola esto me costó un centígros esto me costó muy barato yo pensé que las bola lo que pasa es que no llega mucho esto esto cuando te haces un moño así, te haces un moño así te pone la pero no sé si esto se va a romper porque lo veo un poco pequeño me da miedo que se vaya a romper esto bueno, es para ponérselo así si veo que se me rompe lo que hago es que lo hago yo más grande yo pensé que eran más grandes pero bueno mirad que bonito esto me costó muy barato yo he cogido dos vale, estos así cogidos están bastante bien vale, ¿qué más? cogí estos anillos que también me costaron céntimos y venían un montón de ellos y me cogí estos veréis que hace como sonido a vacío a hueco porque como no tengo la habitación todavía mirad que bonitos estos son estos que se ponen así que vienen más grandes más pequeñitos mirad vale, viene este que lleva no sé mirad estos así luego vienen estos que vienen aquí no sé qué ponen se han anchado esto aquí ya no sale no quiere salir bueno, viene este con esta cosa ya sabes esto así la luna esta viene este de aquí que viene como con una coronita o un nombrecito no sé este de aquí que viene con esto como si fuera un grano de café y este de aquí que viene así muy bonito es así en plateadito pero son chiquitos yo tengo los dedos pequeños pero son chiquitos hay algunos que son muy pequeños otros son más grandes porque yo creo que son de estos que se ponen así ¿sabéis estos anillos que se ponen así? quiero que los enseñe ahora que se ponen así en mitad del dedo pues yo creo que son así bueno pues han venido uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho anillos ocho no nueve aparece uno a ver un segundo se me cae un momento tres cuatro cinco seis siete ocho vienen ocho y la verdad que están bonitos y estaban ya os digo estos si me costaron un guaratito me costaron céntimos me costaron centimos y luego me pedí otro que no creo que no esto no son los mismos son diferentes mirad este viene así mirad que bonito con la estrella mirad que chulo y luego viene este de aquí que es con un lacito pero vienen súper súper chiquititos mirad con un lacito este viene de aquí como si fuera una flechita está aquí más grande con unas florecitas este viene así como si fuera una flores también y queda uno queda este de aquí que va todo como retorciado con un lacito con el corazón y este de aquí que va con dos plumitas súper bonitos bueno pues esto es lo que me pedí espérate hay más espérate me pedí una alfondrilla para espera una alfondrilla para la para el ratón ah mira es así la pide un tono así un tono así clarito para la habitación y es como un tono rosadita como si fuera marmolado ¿ves? muy chulo luego me pedí esto que me parece que es un cuadro para la habitación bueno un marco un sí un cuadro pero sin marco el marco no me pedí y esto sí que me acuerdo lo que me costó esto me costó un euro setenta y cinco me costó mirad qué bonito un euro setenta y cinco me costó un marco esperad mirad qué bonito y ahora últimamente había uno de tacones con la chica también pero mirad qué bonito que es y es grande un euro setenta y cinco esto sí que me acuerdo lo que me costó esto es novísimo lo marcaré y lo pondré aquí en mi habitación lo pondré aquí en la habitación no tengo que tener tiempo porque ahora trabajando pues la verdad me es un poco complicado y poner a mí más cosas a mí vale compré unas luces que las quiero poner aquí detrás del ordenador y llevan hasta mando son luces de esta mirad el mando que lleva para poner los colores mirad qué cosa más chula y me costó barato no me costó caro y las luces LED vale las luces LED que esto se pone detrás y lo quiero poner pues no sé si lo pondré detrás del escritorio o sea detrás de la torre yo creo que sí bueno cuando lo tenga instalado ya sabéis que en el canal deben estar en discreta ahí os enseño todas las cositas más detalladamente y ahí os lo enseñaré pero son luces LED de estas que se ponen detrás del ordenador de la pantalla todo eso para decorar pero la gracia que tiene es que viene consumando que es bonísimo no me digáis con todos los colores cuando tenga un ratito lo pondré y ya os lo enseñaré y luego por último y no menos importante ahora me he visto que nos lo dieron de regalo una libretita de poses de estos y luego me pedí un camino de mesa de lentejuelas y es a conjunto con los cojines que me compré de lentejuelas mirad que bonito este me costó 6 euros y pico me parece que fueron si mirad que bonito que es y es largo es bien larguito mirad pero es buenísimo más de conjunto con los cojines que compré mirad esas seves es estrechito no muy ancho es un camino de mesa pero no me digáis que no es bonito en color plata cuando lo ponga también os lo enseñaré pero es precioso es precioso ya sabéis yo y la lentejuelas pues nada esto es lo que hemos pedido no sé si me llegará algo más en el siguiente pedido que hay porque me han traído dos veces no tengo ni idea pero vamos que si llega pues ya os lo enseñaré os lo enseñaré en el vídeo de vlogs y todo eso bueno profesoras llevo mucho tiempo sin grabar lo sé pero estoy a la movilidad las que me seguís en el canal de vlogs sabéis que estoy trabajando llevo 15 días trabajando sábados domingos y tengo que estar 17 días trabajando ya el viernes y todo va bien a cabo pero han sido sin descanso 17 días seguidos sin descanso y estoy súper agotada pero bueno yo he visto esto digo esto solo tengo que grabar a mis chicos porque yo sé que estas cosas os gustan mucho y entonces yo sé que disfrutáis con estas compras y nada os mando un besito fuerte para todos y para todas y nos vemos en el siguiente vídeo chao gracias